Aún no hay fecha definida para el regreso de Irving Lozano a las canchas, pues se recupera de un fuerte golpe en la cabeza, pero aún lesionado y sin jugar, el Choki la sigue rompiendo en Holanda. Como agua que lleva el río, ya se fue el primer mes del 2019 y la Eredivisie colocó al delantero mexicano como uno de los jugadores que forman parte del once ideal de enero en toda la liga, gracias a sus excelsas actuaciones con el PSV Eindhoven. Y esta consideración con Lozano es aún más relevante, pues luego de tener una brillante campaña de debut en su aventura europea, se esperaba que el exjugador de los tufos del Pachuca tuviera una ligera baja de productividad, algo muy normal en muchos futbolistas, pero lejos de esa situación está a cuatro goles de igualar su anterior marca goleador en la liga que fue de 17, y eso que aún hay tiempo de sobra. Después de 19 jornadas el Choki lleva 13 goles y 6 asistencias. En el último duelo ante Grollingen, el mexicano marcó un doblete y fue pieza clave en el triunfo 2-1 de los granjeros, pero un brutal choque de cabezas lo obligó a salir en camilla y por ende no fue considerado para el duelo ante Fortuna Zittar este fin de semana. Pese a la baja obligada, el doleador azteca sigue cosechando reconocimientos y es casi un hecho que en marzo próximo sea considerado por el Tata Martino para los duelos amistosos de México Artechula y Paraguay en la primera fecha FIFA del año. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.